muy buenas a todos en primer lugar quería daros las gracias por las felicitaciones enviadas no sólo desde youtube también 20 twitter facebook sky 3d juego y bueno muchos sitios más y nada esto es lo que me han regalado dos chalequitos guapitos y dinero este dinero que tengo que añadirle 10 más por una chabuzilla que he hecho y 20 más del partner porque los otros 20 recordad que cobre 40 pues los otros 20 me lo gaste en minecraft me lo compre verdadero y nada cuando tenga un ordenador que de hecho este dinero es para eso para tener un ordenador bueno potente que me lo quiero comprar por pieza así que si vosotros entendéis demás recomendadme alguna pieza guapa alguna caja que soporte juegos potentes y demás vosotros que estáis más metidos que yo en esto y bueno deciros que no estoy subiendo mucho últimamente porque estoy digamos en proceso con con un montaje nuevo que estoy haciendo una nueva idea de battlefield premium y battlefield cross quarter que creo que os gustará el montaje que voy a hacer y nada espero que mañana lo tenga hecho o pasa mañana más bien entre mañana y pasado mañana sábado o domingo seguro que ya estará espero que mañana porque tengo ganas de ver los tallos montados y bueno pues nada eso un saludo like favorito comentar chao no 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 no